Hola, muy buenas a todos chicos, voy a grabar una petición que me han hecho que es jugar una partida de operaciones de jardín con dos flores de fuego y dos rosas de fuego y que yo juegue con una de las flores de fuego, así que bueno, voy a crear una partida en cumbre zen porque tengo una misión de jugar ahí y como no me pidió un mapa, creo no, no me pidió un mapa, estaba comprobándolo pues a ver si completo esa misión así que vamos para allá con la florecita de fuego, creo que le voy a poner a la rosa de fuego el sombrero nuevo legendario porque bueno, aunque ya lo enseñé en el vídeo de... este no es... en el vídeo del nuevo DLC vamos a verlo con la IA, a ver si lo encuentro que es este la corona carmesis, se lo vamos a poner y yo voy a ir con la flor de fuego a la que le he puesto el sombrero este de navidad que por cierto, os recuerdo que hoy ha empezado el evento de navidad y deciros también chicos que he actualizado la hoja de cálculo y he puesto una nueva hoja de conjuntos en la que voy a poner todos los conjuntos tanto de las pruebas de gnomus como de luchadores del frente los de las pruebas de gnomus se atrasaron mucho más en el tiempo porque bueno, me está costando bastante a ver los cofres dado que los modos del ayuntamiento no me invitan mucho a jugar pero los de luchadores del frente que son cosas que puedo comprar, sí que las estoy poniendo y además, aparte de los nombres, si hacéis clic en el nombre del conjunto os llevará a una imagen donde podéis ver pues el conjunto o el sombrero legendario y hay conjuntos, por ejemplo, los de rosa, los del pomelo, los de super cerebros que tienen dos imágenes, ¿vale? porque bueno, enseño por delante y luego a rosa pues le enseño también la capa al superhéroe lo mismo al pomelo le enseño la forma de bola entonces, si queréis verlos, le podéis echar un vistazo a las imágenes porque conforme los voy a ir desbloqueando, los voy a ir poniendo ahí solo voy a poner la versión normal, ¿vale? no voy a poner la versión ni de joyas, ni de plata, ni nada de eso porque es lo mismo, pero de plata de oro, ya sabéis, diamante de joyas no tiene mucho más misterio os lo quería haber dicho en el vídeo de ayer en el del sombrero legendario de super cerebros pero se me olvidó, la verdad vamos a ver si acabamos con estos zombies majos vamos a poner por aquí una curación y vamos a ir a por esa rosa vale, está curada que hace ahí la flor de fuego está créando asustos asustos Venga, oleada de reto Vamos a ver que reto nos ponen Completa rápido esta oleada Venga Bueno, yo creo que ya va siendo hora de que nos metan Nuevas oleadas de operaciones, ¿no? Yo que juego bastantes operaciones por vosotros La verdad es que Me gustaría que metieran nuevas oleadas Nuevos jefes Estaría bastante bien Vamos a ver que nos esperan 2017 con este juego Aunque 2016 la verdad No es que le haya sentado muy bien, ¿eh? Si que ha habido contenido Alguno interesante, pero Así a rasgos generales Un poquito flojo Esperamos que para 2017 nos tengan preparadas cosas chulas Y esta es la rosa ruidosa Esa rosa ruidosa lleva así desde que el juego salió, ¿eh? Que me acuerdo que cuando hice el gameplay de presentación Lo tuve que hacer dos veces Porque vaya ruido hacia la rosa Y ahí sigue Casi un año después La rosa ruidosa Gíralos sola Gíralos sola, ven aquí Quiero hacer corriente contigo A ver La rosa se me muere Menos mal que está la girasola ahí Bueno, estas rosas Yo no sé que están haciendo Pero todavía no he escuchado el sombrero legendario Ni una vez No sé quién estarán matando ¿Qué? No, espérate Que es que ahora que veo este girasol Hay un capítulo de la ABC Challenge Porque, a ver, os comento Como estamos en el mes que estamos Kiripachi me ha pedido grabar Todos los episodios de la ABC Challenge De aquí a año nuevo De golpe Por disponibilidad suya Para grabar ¿Vale? Yo, pues en Navidad Obviamente tampoco voy a grabar Pero él digamos que todas esas dos semanas No va a estar disponible para grabar Y me ha pedido por favor Que los grabemos Para tener los vídeos Para todas estas semanas Yo le dije que vale Bueno, pues uno de esos vídeos De la ABC Challenge No recuerdo cuál fue Fue muy gracioso Porque había un cactus Creo que era un cactus zen además Que estaba Físicamente Estaba en forma de dron ¿Vale? Como está el cactus así curvado Como cuando está con el dron Pero el tío no estaba con el dron Estaba activo ¿Vale? Estaba disparando De hecho tú veías que el pavo se movía Y que estaba disparando orbes Pero físicamente Es como que estaba con el dron No sé Me quedé flipando Ya lo veréis No sé cuándo Porque no recuerdo qué vídeo era Creo que era con una mazorca Pero muy bueno Muy bueno Vamos Bueno, yo recuerdo Que esta semana El vídeo de votación De Garden Warfare 1 Que lo publiqué ayer Es el último de Del año Y hasta enero Uff No volveremos a tener este Esta clase de vídeos Porque bueno Los sábados coinciden Con noche buena y noche vieja Y ni en noche buena Ni en noche vieja Voy a ponerme a grabar Lo que es lógico Así que Esa es vuestra última semana Para votar por vuestro favorito De Garden Warfare 1 Y no sé No os voy a engañar No sé si el año que viene Seguiré trayendo Esta Característica Esta Nueva forma De Hacer vídeos Que os traje al canal Porque no tiene mucha acogida No hay muchas personas Votáis Entonces Si veo que lo echáis de menos O me lo decís en los comentarios Lo volveré a traer Pero en principio No solo va a ser la última del año Sino que va a ser la última En general Garden Warfare 1 Va a seguir viniendo al canal Eso sí que os lo digo Pero Será cuando me apetezca Y con el personaje que me apetezca Desde luego No va a ser como hasta ahora Porque me he dado cuenta De que muchos no votáis Y sí Hay mucha gente que vota Pero digamos que El porcentaje De personas que debería votar Votan muy poquita gente ¿Vale? El vídeo Ni siquiera tiene muchas visitas Por lo que entiendo que A la mayoría del canal No le interesa Entonces Bueno Jugar por jugar Pues casi Prefiero jugar con personajes Que me gusten Al igual Con personajes que elegís Que no me gustan Y que aún así Lo hago ¿No? Es la gracia de De esta clase de vídeos Que vosotros elijáis Lo que queréis ver Independientemente De si a mí me gusta O no Para que tengáis variedad O Pero bueno Como no está teniendo Mucha acogida Pues Lo voy a omitir Lo siento por todos Los que votáis Pero Prefiero Seguir trayendo Garden Warfare 1 Jugando por mi cuenta Si hubiera un número Mayor de gente Que votara Lo seguiría trayendo Por supuesto Pero si comparo Por ejemplo Las visitas De ese vídeo Con cualquier otro De Garden Warfare 2 Son muy bajas Hay veces Que no llego Ni a 70 visitas En esos vídeos Ni a 100 visitas Lo que me hace pensar Que no os interesa Garden Warfare 1 O que os da igual Con que jueguen Así que eso chicos Esta semana Tenéis el último De hecho lo tenéis publicado ya Todavía podéis elegir El último personaje Con el que queréis Que juegue Dame soles Por tu madre Si girasola Acércate a curar Los dos de vida Que le faltan a mi maceta Voy a ser que te acerques A curarme a mi Cuando me estaba muriendo Y te doy un infarto O algo eh Bonita Vaya ruido Aceres rosas Amigas Entonces bueno chicos Está un poco en vuestra mano Realmente El que Lo de Garden Warfare 1 Siga siendo por votación O no O sea Si vosotros me seguís pidiendo Que lo haga Aunque sea El número De personas Que hay ahora mismo Lo seguiré trayendo Pero si que me gustaría Que votara más gente Porque bueno Es algo que hago Por y para vosotros A mi la verdad Es que me da igual Dejadme en paz ya eh Maltrato Si la sola Cueve un poquito Reina Venga Maltrato 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 ¿Dónde están los zombies? ¿Dónde están los zombies? Girasola Te están metiendo demasiado No Dispárale chica La rosas de paseo La girasola Dejándose pegar Pero bueno Se estaba revelando Delante del junco Mira las ruidosas Rosas ruidosas Creo que la que hace ruido Es esta ¿No? ¿Esta hace ruido? No Es esa de ahí Esta es la que hace ruido Esa es la que hace ruido No 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 Empujando a estas dos No queremos titanes aquí No, mi junco depresivo ha muerto Vale, vamos a poner aquí otra vez un girasol Y otro junco Tengo que comprarme refuerzos Con la tontería de ahorrar dinero para Rooks Y para todas las cosas que sacan No me estoy comprando nada de refuerzos Y estoy gastando sin reponer Eso es un problema A ver si pasa ya la época de Rooks y de gastos Y puedo emplear un poquito del dinero En refuerzos que me hacen falta Creo que viene su proleada, ¿no? Del Zombiestain Mech Yep, Zombiestain Mech Vale Esta oleada con los robotitos es muy molesta Uf, ahí viene Vamos a apoyar un poquito la girasola Aunque me molaría que la girasola me apoyara a mí No No No, me ha dado tiempo a poner el girasol Tengo un poquito la girasol Uf, uf Uf No Déjame en paz Esto es un poco de cura, ¿eh? Mira la rusa como trabaja Metele, metele la girasola Metele con el rayo Uf Joder Es que no me dejan moverme Y esta flor, ¿qué hace, tío? Tío Me tendría que haber revivido con uno de los girasoles Vamos a reintentarlo Voy a poner ¿Qué puedo poner? ¿Petasetas? Pringuesetas Quizás Ambas Es que la ia, ¿eh? De verdad Lo que le cuesta a la ia ser útil Por favor ¿Qué puedo poner? No Es que fíjate como soy de vida ya Es que no puedo plantarme Voy a matar a todos estos robots antes Me voy a quedar pegada a la florecita esta A ver si con un poco de suerte me cura Es que la rosa de fuego yo no sé ni dónde está No sé ni dónde se ha muerto Vamos No, gira sola No te hagas la valiente Hay que pegarles a los dos Para que lleguen más o menos a la vez No, me lo tengo que volver a llevar hacia la maceta Muerte Para este, venga Tenía que caer antes que venga el resto Tenía que caer Venga Vale, primero los pequeños Y la sola sal de ahí Por Dios, ven a curarme Ayúdame No, no, no Vale, creo que solo queda el jefe ya Es que te sigue hasta que te pega, eh Le da igual cuando te muevas Sigue hasta la muerte el cabrón No va a desplantar Pero bueno, lo que pueda te meto Venga Engaño estamos Pues todavía en 2016, Dave Todavía no hemos cambiado de año Pero poco falta Poquito falta Bueno 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 Donde están los zombies Vale Ha estado complicada la ultima oleada Ha estado complicadita Sobre todo porque Las rosas no es que puedan hacer Mucho contra el mech Y bueno No han servido demasiado El girasol al menos Me he tenido que dar a su lado para que al menos me mantuviese curada Pero bueno chicos Hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado Si ya ha sido no olvidéis dejar vuestro me gusta Un saludo y hasta la próxima